Música Les voy a hablar del informe de vocación productiva de las ciudades intermedias del Uruguay. Es un artículo que realizamos, que estudia la especialización de las ciudades de más de 5.000 habitantes del Uruguay, excluyendo Montevideo y su área metropolitana. Este estudio se enmarca dentro de un informe más grande, que es el de Lógicas Territoriales del Uruguay Agroexportador, que fuera liderado por el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, en un convenio realizado con la Dirección de Ordenamiento Territorial del VOTMA. En cuanto a los resultados, específicamente lo que permitió es encontrar patrones de diversificación y de especialización productiva. En particular, el énfasis estaba dado en detectar especializaciones en cinco cadenas agropecuarias, agroindustriales, como son la forestación, la soja, la lechería, la ganadería de carne y el arroz. En el estudio, como les decíamos, buscábamos encontrar la especialización productiva de estas ciudades y se aproximó a través del empleo de las personas encuestadas en las encuestas continuas de hogares. Esa es la base de datos utilizada de referencia. Se estudiaron para, como decíamos, las ciudades de más de 5.000 habitantes, que en este caso fueron 44 ciudades, de las cuales en el 33 de ellas se encontraron un coeficiente de especialización productiva mayor a la unidad, lo que implica, en este caso, el coeficiente de especialización productiva, lo que mide es qué tan especializada está la ciudad en la ocupación de las distintas actividades. O sea, un indicador que indica que la ciudad intermedia estudiada mantiene una especialización relativa superior en cierta actividad en comparación al promedio nacional. O sea, un indicador mayor a 1 indica eso, que en promedio esta ciudad está más especializada que el promedio nacional. Y ese indicador es, y esa especialización es mayor, cuanto mayor es el indicador también. De esta manera, dado que el coeficiente de especialización encontrado en las 44 ciudades estudiadas, en 33 fueron mayores a la unidad en las cadenas de estudio, o sea, en las 5 cadenas estudiadas, indica en gran medida que estas ciudades dependen de manera significativa de las actividades mencionadas, tanto de la forestación, de la agricultura de secano, arroz, lechería y ganadería vacuna. Asimismo, también se incluyó otros indicadores complementarios, como un indicador de entropía y de un indicador de diversificación de Herfindal, y ahí en este caso se obtuvo que las ciudades de colonias, de Sacramento, Fraiventos, Minas y Paysandú fueron las más diversificadas. En tanto, en el octro extremos, Las Cano, Tararidas, José Pedro Varela y Tranqueras son las ciudades con menor diversificación de actividades. Por lo tanto, también a priori podríamos decir que el tamaño de las poblaciones pareciera tener una cierta incidencia en el perfil productivo que tiene la ciudad, evidenciando de alguna forma el aprovechamiento de las economías de urbanización. Las ciudades de mayor tamaño tienden o aparentan ser más diversificadas respecto a las de menor tamaño, que tienden a ser o pareciera más especializadas. También de los coeficientes de especialización aproximados por el empleo, vemos que Tranqueras fue la localidad de las 44 ciudades, Tranqueras fue la de mayor especialización en las cadenas productivas agropecuarias estudiadas, y en este caso se destaca dentro de Tranqueras la predominancia de los sistemas silvopastoriles, una mayor importancia relativa de la producción forestal, ganadera, servicios en predios y de la industria también forestal vinculada. Ciudades como Guichón y Tacuarembó también presentan un perfil de preponderancia del sector forestal, en el caso de Tacuarembó también se añade la especialización en la industria cárnica, del sector arrocero, servicios en predio y del sector logístico. En Guichón a su vez, además del sector forestal, también se encuentra una fuerte presencia del área de soja y los servicios en predio vinculados. Ciudades como San Ramón, Sarandí Grande, Juan la Casa, Nueva Alvesia, Florida, San José, Libertad, reflejan una mayor especialización relativa en lo que es la cadena láctea, tanto en la fase primaria como en la fase industrial, y en el caso por ejemplo de Nueva Alvesia también se añade la preponderancia de servicios logísticos. Yung, por ejemplo, también es una ciudad con fuerte vocación productiva en las cadenas agropecuarias en general y en las agroindustriales, con especialización en las diversas cadenas productivas y también en servicios en predio y logísticos. Y así fuimos analizando las 44 ciudades, permitiendo a través de gráficas de tipo estrella o gráficas de araña ver las distintas especializaciones, dónde predominaban, dónde tenía mayor peso el empleo en las distintas ciudades. Y así mismo, un trabajo posterior permitió categorizar estas 44 ciudades, agruparlas en cuatro categorías en base a su perfil productivo. Se agruparon en centros urbanos con fuerte presencia de administración pública y otros servicios asociados al Estado, esa es una primera categoría que identificamos, que básicamente son servicios generales a la población y a las localidades circundantes, y que en algunos casos coinciden con las capitales departamentales, aunque no exclusivamente. Dentro de esta categorización encontramos a Artigas, a Canelones, Durazno, Floridas, Minas, Fraiventos, Paso de los Toros, entre alguna otra. En segundo lugar, una segunda categoría, o sea, de las cuatro que mencionamos, que decíamos que encontramos, es las localidades que tienen un fuerte manejo intensivo en los recursos naturales y de transformación de materias primas a insumos. Aquí, en este caso, categorizamos a Tranqueras, a José Pedro Varela, Lascano, Tarariras, Florencio Sánchez, Cardona, Gichón, Chung, Sarandi y Grande. Después, en tercer lugar, una tercer categorización, es la de aquellas ciudades con vocación turística y de servicios culturales, en este caso es donde sobresale la importancia de lo que son servicios de alojamiento, de comida, de arte y recreación, como mayor participación respecto al promedio nacional. Y en este caso, aquí, encontramos a Colonia y Carmelo, en el lado oeste, y después a Maldonado, que incluye a Punta del Este, y San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar, y el Chuy, en el este del país, en las ciudades que están en el este. Finalmente, en la cuarta categoría, es aquellas ciudades con vocación en servicios de apoyo transversales. En este caso, son centros urbanos, en los que se destaca la relevancia del empleo, en lo que es construcción, comercio, transporte, almacenamiento y otros servicios empresariales. Aquí, dentro de esta categorización, queda comprendida Nueva Palmira, lo cual era esperable, dado la relevancia que tiene como puerto y el almacenamiento, el sector de la actividad de almacenamiento, y Sarandí del G, también quedó categorizada en este ítem. Rivera, en este caso, asociado a lo que es la actividad comercial. Y bueno, y después, también como para finalizar, destacar que no se encontró, dentro de las 44 ciudades analizadas, ninguna que tuviera una especialización fuerte en lo que es servicios empresariales, servicios de apoyo, como pueden ser los servicios seguros o financieros, servicios profesionales, no se destacó en particular ninguna mayor proporción, lo cual, de alguna manera, podría estar explicado por el rol que este rol lo tiene más, que está más vinculado a Montevideo y a la centralidad histórica que tienen la ubicación de este tipo de actividades en la capital del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!